Pues les estamos hablando del pánico, del miedo que llevó a algunos de los pasajeros de ese tren de Valencia con destino a Zaragoza a salir del convoy cuando las llamas estaban rodeando el tren y la maquinista estaba intentando maniobrar para huir de ese incendio. Vamos a saludar a nuestra compañera, colaboradora del programa, psicóloga Patricia Ramírez. Buenos días. Hola, buenos días, Blanca. ¿Qué tal? Ayer hablábamos contigo en este plató, valorábamos cómo se sentían los vecinos de estas localidades que habían tenido que ser desalojados y que por fin volvían a sus casas. Hoy queremos pedirte que nos ayudes a entender qué pudieron pensar, qué pudo pasar por la cabeza de esos pasajeros que decidieron romper las ventanas, abrir las puertas y salir del tren exponiéndose a las llamas. Mira, a mí me genera… La única duda que tengo yo aquí para poder explicarlo bien es en qué momento la maquinista da las instrucciones de no salir. Porque si tú tardas mucho en dar ese mensaje, en el momento en que tu cerebro interpreta que hay una amenaza y la vía de las llamas, normalmente la respuesta que las personas damos es la huida. Ante cualquier amenaza siempre damos la respuesta de la huida. Entonces, imagino que si en esa respuesta de miedo, si tú no escuchas lo que están diciendo porque estás solo centrado en huir y no estás atendiendo las señales que te están dando de quédate dentro, tendemos a salir corriendo. Lo hacemos con alguien que viene a atacarnos, con un animal, con una fiera o en este caso con las llamas. Aquí también lo que hay que comentar es que el pánico suele ser muy contagioso. Y yo creo que menos mal que la gente atendió a quédense dentro y no salgan fuera, no tenemos una desgracia hoy mucho mayor. Es que mantener la calma mientras tú estás en un estado de pánico es muy complicado. Porque el cuerpo justo para lo que se prepara es para no estar en calma. Es para salir corriendo, para luchar contra la amenaza, para ponerte a salvo. Lo que ocurre es que en este caso estar a salvo era quedarte quieto y quedarte dentro. Y ahí hay un poco una contradicción con la respuesta que fisiológicamente solemos dar con lo que requería esta situación de amenaza. Dos de las personas que están heridas graves, una de ellas muy graves, son una madre y su hijo. Un hijo menor de edad, no recuerdo ahora la edad, creo que tenía entre 15 y 16 años. Dentro de esa respuesta de querer protegerse, de moverse por el miedo y querer huir del peligro, entra también el querer poner a salvo a tus seres queridos. Pensamos en esa madre que decidió sacar a su hijo del tren. Sin lugar a duda. Sin lugar a duda que tú lo que quieres es, está claro que nadie ha salido ahí pensando que salir era una conducta irresponsable. Porque nadie se expone a una amenaza mayor huyendo que quedándose dentro. La gente que entró en pánico y quiso ponerse a salvo, lo que pensó era eso, que se ponían a salvo. Lo que ocurre es que yo creo que ninguno de los que estaban en el tren tenía la experiencia de lidiar con el fuego. Y el fuego en el momento en que tú abres el tren, que además le das el tren al abrirse y salir el oxígeno, es cuando te pones en contacto con el calor que hay fuera y el contacto con las llamas. Cuando ya sales es cuando te das cuenta que el daño es mucho mayor. Pero yo creo que la intención de cualquier persona que salió era buscar un sitio más seguro de lo que ellos interpretaban que estaban en el tren. Lo que pasa es que ya te digo que ante la respuesta de miedo, como el cuerpo lo que se prepara es para huir, nos deja muy poca capacidad para razonar, para medir con serenidad. Porque tú imagínate que tuvieras una fiera detrás y que viene corriendo detrás tuyo. El cerebro en ese momento no puede decir, espérate, calma, a ver qué hacemos, porque te come. Entonces, normalmente la respuesta de miedo suele ser una respuesta muy rápida. Y no siempre, si tú no estás entrenado para hacer lo correcto o lo sensato, pues te expones a una situación más segura. Aquí lo que pasó es que hicieron todo lo contrario. Pero no me cabe ninguna duda que la persona que tomó la decisión de salir y de contagiar a los que fueran para que salieran, lo hizo pensando que iba a un lugar mucho más seguro. Pues Patricia, Patricia Ramírez, muchísimas gracias por haberte unido, por haberte asomado hoy también al programa y habernos ayudado a entender estas claves psicológicas también del comportamiento de estas personas que huyeron de un peligro. Gracias.